Como voluntario, pues también es importante que aunque uno esté dando su tiempo, también tiene que ser escuchado. El saber reconocer la individualidad de cada uno. Formar a los voluntarios, sea en las comunidades, es algo muy importante que hemos identificado para poder estrechar más esa relación que tenemos entre Cruz Roja y comunidades. Tratar la manera de capacitar constantemente. Nos permite enriquecernos más. Lo que uno no conoce, lo conoce el otro y nos compartimos esa información. Si no tenemos esa parte, esa participación, tanto de nosotros para la comunidad como de la comunidad para nosotros, no vamos a poder innovarnos. Creo que el voluntariado se va a fortalecer en la medida que pongamos en práctica los conocimientos adquiridos. Ser profesionales y técnicos. Esta combinación aún es mucho más perfecta porque aman lo que hacen. Ser profesionales y técnicos.